Hola Géminis, bienvenido y bienvenida, yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy Bueno, si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video Yo te responderé con un like y con un corazoncito en la menor realidad posible Y así sabrás que estoy orando por ti Vamos a pedir precisamente por esas personas que tienen deudas Que no saben cómo pagar sus deudas en este instante Para que el universo les provea abundantemente, no solamente para sus deudas, sino para sus necesidades Si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video Los quiero muchísimo mis queridos y mis queridas Géminis en este día de hoy Te estoy ayudando a tomar buenas decisiones a favor de una economía saludable Que te permita ayudar a los menos afortunados Eres un alma caritativa, confía en nuestra guía y el soporte que brindamos en tu camino Da y recibe con equilibrio a mi querida y mi querida Géminis en este día de hoy Bueno, vamos ahora sí a comenzar nuestras lecturas Vamos a hablar hoy acerca del amor y también para mis solteritos y mis solteritas ¿Listo? Pero vamos a comenzar por los solteros También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita Para recibir tus aplicaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram Bueno, vamos a ver qué nos dicen para ti que estás solterito y solterita en este preciso momento Bueno, hay ciertas decisiones que tú tienes que tomar Muy seguramente algo relacionado con tu vida económica y también con tu familia Me dicen que debes reflexionar muy muy bien las cosas Y aquella propuesta que a ti te han hecho, analízala muy bien Fíjate muy bien que todo esté en regla Que todo sea legal y que no vayas a tener problemas después No te digo que sea una mala decisión o una mala oportunidad Pero sí es de analizarla muy muy bien Todos los aspectos de esa propuesta que tal vez O a eso que tú te quieras aventurar Vamos a ver qué más nos dicen con respecto a esta situación las cartas La verdad es que esta cuestión yo creo que a la larga no te va a convenir Porque estas cartas de acá abajo son bastante negativas Son bastantes de que las cosas no van a funcionar absolutamente para nada bien Entonces mejor mira hacia otra opción, hacia algo totalmente diferente Porque tal vez todo parezca muy bueno en este instante Pero a la larga va a ser para un problema Para una dificultad bastante seria para ti Si esta situación a ti se está creando mucho estrés Muchos problemas Domina, listo, ese mal genio Domina esos impulsos de tal vez decirle a otras personas Cosas que tal vez tú no deberías decir Y que te pueden estar perjudicando más Después, listo, en un futuro más bien cercano Si tú dices pero es que yo soy así Soy muy mal geniado, muy mal geniado Y no sé cómo controlarme Bueno, te aconsejo ejercicio Alguna actividad lúdica, artística o deportiva Algo que te lleve a ti a canalizar energías Y como que a relajarte mucho más Te conviene muchísimo el ejercicio Es una época en la cual tal vez tú voluntariamente Has tomado la decisión como de alejarte de muchas personas Es bueno, sí, hacerlo por algún tiempo Es bueno hacerlo para sanar, para capacitarte O para cuidarte tú mismo, tú misma Pero también es muy bueno que estés en asociación con otras personas Que estén acordes con tus intereses y con tu forma de ser El Arcángel Jofiel te dice en este instante Sigue adelante, estás listo, estás lista Siempre hay más que dar en una situación Y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto Ve más allá que yo voy a tu lado Te dice en este preciso momento Mira, busca otra opción, listo Pero ve más adelante, avanza, crece Sigue adelante La oportunidad que tienes ahora Tal vez esa no es Pero hay algo mucho más grande Que tal vez tú no lo has pensado O tú tal vez no lo has tomado en cuenta Y que te conviene muchísimo más Mi querido y mi querida Géminis Bueno, cualquiera que sea la situación Crece, avanza, sigue adelante Y no te estanques en ningún aspecto de tu vida Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes Que están solteritos y solteritas Ahora vamos con la lectura para las personas Que están en una relación No importa si estás en contacto cero O que tienes sentimientos Por una persona especial Vamos a ver que siente por ti esa persona Que espera de ti esa persona Y que piensa de ti esa persona Es alguien que realmente te quiere Que te ama Es alguien que está trabajando mucho Por la relación que ustedes están construyendo En este preciso momento Han habido ciertos problemas Ciertas dificultades entre ustedes dos Y tal vez estén en una época de quiebre Como de querer Como de querer dejar la relación Pero esa persona no lo quiere Esa persona quiere luchar Quiere avanzar Y quiere hacer cosas grandes a tu lado Tu persona especial espera de ti Que la verdad No pongas como tantas trabas para la relación A ratos te ve como muy celoso O como muy celosa Me dicen las cartas también Que deberían tener mucho cuidado De una persona de signo Aries Leo Sagitario Una mujer bastante chismosa Bastante chismosa Que muy seguramente está interesado O interesada en alguno de ustedes dos Tu persona especial Cuando piensa en ti Piensa con esperanza Piensa con amor Piensa con querer construir algo bueno Algo bonito Vamos a ver que viene para ustedes Como relación en un futuro Más bien cercano A ver si las cosas se solucionan A ver si las cosas no se solucionan Entre ustedes dos Veamos que dicen Las cosas se aclaran Definitivamente se aclaran Entre ustedes dos Va a haber un crecimiento bonito Va a haber Como te digo Una renovación del romance De la pasión Entre ustedes dos Inclusive podrían estar pensando En llevar su relación Un poco más allá Un nivel más allá Para crecer Para avanzar Y para seguir adelante Entre ustedes dos Mira Vas a tener unos sueños Bastante reveladores En estos días Dentro de los seis días siguientes Te aconsejo muchísimo Estar muy muy pendiente De lo que tú sueñas Con respecto a esta relación Me dicen las cartas Del tarot egipcio Que no se vayan a los extremos Ya Ni mucho Que queme el santo Ni tampoco Que no lo alumbre Es bueno Compartir en pareja Es necesario Para poder conocerse Y para poder avanzar En una relación Pero tampoco es que 24 horas al día Tampoco es que Tengo que saber Cada aspecto de tu vida Cada pensamiento De tu cabeza No Tiene que darse también Su espacio Para poder Tener su individualidad Y para poder seguir Avanzando Y creciendo En conjunto Y también Como personas individuales Vamos a ver Que nos dice El arcángel Chamuel En este instante Te dice Tú eres Alguien que no puede Vivir sin amar Bríndate a los demás Pues tu energía amorosa Es sanadora Y lleva luz Al que lo necesita Escucha la voz De tu intuición Cuando pidas guía Nosotros estaremos ahí Para sostenerte Para soportarte Bueno Ese es un mensaje Súper súper bonito Para ustedes Mis queridos Y mis queridas Géminis En este día de hoy Bueno Si quieres escribir Algo bonito Para ustedes En los comentarios De este video Puedes escribir Mi pareja Y yo Sanamos Y avanzamos O escribe Hecho está En los comentarios De este video Bueno Mis queridos Y mis queridas Géminis Esa ha sido La lectura Para ustedes El día de hoy Les envío Muchas bendiciones Mucha luz Mucho amor Y los espero En una próxima Oportunidad ¿Verdad? ¿Verdad?